Vamos a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4 y el verso 31 dice la palabra del Señor. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Está escuchando? El Señor quiere algo en este día. Que se quite de tu vida toda amargura. Gloria al Señor. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria al Señor para siempre. Bueno, creo que hoy día más de alguien dirá, yo tengo tristeza, tengo amargura. Pero fíjese que si nosotros vemos esta palabra y en el contexto habla que la amargura viene también por el enojo, por la ira. Por la bronca, por la pelea. Así que yo le quiero animar a algo en este día. A buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Seguir la paz, dice la palabra. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y fíjese que es triste, hermanos, de ver que la iglesia hoy día está en su hogar, estamos en la casa. No podemos salir, hay restricciones, no se permite congregar y todo eso. Usted no puede salir a pasear. Las hermanas están en la casa, no pueden ir al mall, no pueden salir a dar su vueltecita. Alguna le está dando el ahogo incluso. Pero imagínese que pese a todo esto que está ocurriendo, más encima, estar en el hogar enojado. Mirarle la cara a su señora y usted la mira y dice, estoy enojado. Enojado con los padres, enojado con el hijo, enojado hasta con el perro y el gato. Dios nos ayude. Dios tenga de nosotros misericordia. Que Dios ayude tu convivencia. Amén. Pero para esto necesitamos la ayuda del Señor. En Hebreos capítulo 12 y el verso 12 dice la palabra. Por lo cual levantad las manos caídas. Amén. Yo me acuerdo que cuando era muchacho en nuestra iglesia cantábamos. Alcemos hermanos las manos caídas. Rencores pasados hemos de olvidar. Porque estaban todos peleados en la iglesia cantaban eso para que se reconciliaran. Pero el Señor hoy día quiere que tú levantes tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. Mire, cuando hay amargura en el corazón, tú no puedes levantar las manos. El enemigo te gana. Acuérdese de Moisés en el desierto. Amén. Dice que el pueblo de Israel fueron atacados por los samaricitas. Y cuando él sus manos se caían, perdían la batalla. Pero cuando sus manos eran levantadas, había victoria en la batalla. Y yo te animo hoy día a levantar tus manos para que en tu familia haya victoria. Para que haya victoria en tu matrimonio. Para que haya victoria con tus hijos. Porque hoy día no puede haber peleas. No puede haber ira. Sabe, en este tiempo tenemos que estar más unidos que nunca. Fíjese que el diablo está destruyendo los matrimonios, la familia. Hay infidelidad, hay alcoholismo, hay droga. Y las familias se están destruyendo. Y sabe que, mire, esto que está ocurriendo, está haciendo que estemos en nuestra casa reunidos. Unido usted. Para que te reconcilie. Paqueame a tu esposa, paqueame a tus hijos. Amén. Dice la palabra del Señor que levantemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas. Si usted puede ver, la gallina no puede hincarse a orar. Porque la gallina, tú le dices, o la gallina y la gallina se sienta. Porque tiene la rodilla para el otro lado. Y así está pasando con el cristiano. Tiene la rodilla para el otro lado. No se puede. Usted dice, lo manda a orar y se sienta. ¿Me entiende? Y se sienta. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que toda rodilla paralizada se doblegue ante él. Amén. Señor, quiero orar ante tu presencia. Dice usted. Voy a orar a ti, Señor. Pero primero, quítese de ti todo enojo. Toda ira. Porque si tú estás enojado con tu esposo, con tu hijo, si en tu casa hay peleas, ¿podrás tú orar al Señor? ¿Podrás alabar a Dios? ¿Podrás traer una ofrenda de alabanza y de adoración al Señor? El Señor dice, mira, párate, antes que me entregues la ofrenda, anda y reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu mujer, reconcíliate con tu hijo, con tu pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia. Y haced sendas derechas. Porque el diablo está torciendo la senda de la familia. Usted dice, no, no, el mundo está peleado. La gente que no conoce a Dios se pelea. No. Si las peleas existen en todo lugar, en todo matrimonio. Está la falta de respeto, está la grosería, la mala palabra. Mire, yo me acuerdo que cuando, muchacho, uno de mis dioses me reventó porque me dieron con un combo aquí. Me causó mucho dolor. Hasta lágrimas me cayeron. Pero en el hospital me arreglaron el dedo. Me lo arreglaron. Me curaron y todo. Y se me quitó. Y ya no tengo nada. Pero fíjese que la mala palabra, el insulto, una palabra maldita a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, una grosería, estúpido, torpe, maldito el día en que te conocí. Esas palabras hieren más y difícilmente se sanan del corazón. Hay palabras tan hirientes que el único que puede sanar el corazón es Dios. Por eso yo te animo para que endereces tus sendas. Endereza tu vida. Esos pies, ya, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios quiere sanar hoy día. Dios quiere sanar. A lo mejor no la herida. Quizá alguien necesitó que se sane una herida. Pero Dios quiere sanar las heridas que están en el alma, que están en el corazón, que están aquí dentro. Que pasan los años, pasan los días y no se te quita. A lo mejor tú tienes una herida porque tu esposa te fue infiel, porque tu marido te fue infiel, porque tus hijos están en la droga, en el alcoholismo y todo está destruido. Pero Dios arregla lo torcido. Dios levanta al caído. Y dice la Biblia que aunque siete veces cayera el justo, Jehová lo levantará. Dice la palabra, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados. Por favor no me hable de contaminación, Tom. Pero aquí dice la Biblia que si en tu corazón hay amargura, que si en tu vida hay tristeza, que si en tu vida hay odio y rincón, tu vida está contaminada. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios, amada iglesia, te bendiga. Hermano, que Dios te bendiga. En este día te quiero decirte que tú quieres orar al Señor. Bueno, tienes que tener paz en tu corazón. Tienes que tener amor por tu familia. Tienes que tener reconciliación. Arregla eso que está tan torcido en tu vida. Eso que lo único que ha hecho es traerte problema, amargura. Siempre andas con la cara larga. Siempre hay bronca. Todo te es desagradable. Hasta el perro te ve y sale arrancando. ¿Me entiendes? Así que Dios en este día traiga paz a tu vida. Dios, si Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonarnos el uno con el otro. Acuérdense que Cristo estando en la cruz, Él decía, Padre, perdónanos porque no sabes lo que hacen. En Isaías 47 y el verso 25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor se olvidó de tu pecado. El Señor se olvidó de tus ofensas. Él se olvidó que se olvidó. Aunque tú le digas, Señor, yo fui malo. El Señor ya se olvidó. Tú también es tiempo de que te olvides y comiences a perdonar. No guardes en tu corazón amargura, ni raíces de amargura. El que vuelve a su vómito es el animal, es el perro, no el cristiano. Usted no vuelve atrás. Usted no vuelve a sacar lo perdido, lo que el Señor ya se olvidó y el Señor ya lo dejó. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo es la que nos ha limpiado y nos ha perdonado de todo pecado y de toda maldad. Querida iglesia, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda mala palabra que salga de tu vida, de tu corazón. Eso no es de una persona cristiana. Eso no es de un hombre educado por Dios. Usted estudió, fue a la universidad. Entonces esas cosas no pueden estar en tu vida. Y mucho más en tu vida está Cristo, el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Quiero terminar diciéndote lo que dice Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como símbolo que retiño. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no gusta lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, querida iglesia, es el amor. Gloria a Dios para siempre. Que Dios traiga en esta hora una grande misericordia sobre tu vida, que en ti esté el amor del Señor. Mire, escuche esto, el que no ama no conoce a Dios. Si tú no eres capaz de amar, si tú no eres capaz de perdonar, ¿cómo puedes decir que tienes a Dios en tu corazón? Si el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios para siempre. Esta reflexión bíblica, esta palabra de reconciliación con Dios, con tu familia, con los tuyos, con tus pares, es tiempo de que lo hagas. No dejes pasar nada. O tú dices, yo no quiero que nada me pase, que no me agarre este virus, que no me pase nada ni a mí ni a mi familia. Lo primero que tienes que hacer, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tu familia, y tenlo por seguro, que Dios te oirá desde los cielos. Vamos a orar para terminar esta reflexión bíblica, para que Dios haga cosas maravillosas en tu vida y en tu corazón. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, porque su palabra dice que usted nos amó primero. Yo le pido, Señor, que usted cada día nos ayude, porque somos seres humanos y nos cuesta a veces perdonar, nos cuesta bajar la cabeza, nos cuesta ser humilde. Nos gusta más ser altivo, Señor, pero yo le pido, Señor, que esta es su palabra. Dios mío, que es una espada de doble filo, que ha entrado a nuestro corazón, haga bien a nuestra vida. Señor, te amamos. Ayúdanos, Señor, para estar reconciliado con usted y reconciliado con nuestros seres queridos. Señor, porque el día de mañana no lo conocemos y queremos seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Su bendición que caiga en abundancia del cielo a nuestra vida. Bendiga a los niños, a los jóvenes, a la familia, a la iglesia, tiempos de gloria y a todo aquel que esté escuchando. Bendiga su vida matrimonial, sus hijos, sus seres amados. Que no haya pelea, que no haya destrucción. El diablo ha venido a matar, a hurtar y destruir. Pero usted, Señor, es el único que ha venido a dar vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Señor. Esta oración, Dios mío, que llegue hasta el trono de gloria y su bendición caiga sobre nuestra vida. Se lo ruego y se lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Están en mi corazón y oremos el uno por el otro. Y no se olvide, hay que estar en paz, el uno para con el otro, orando, sin cesar. Y téngalo por seguro, que Dios nos va a ayudar a pasar esta dura prueba que estamos viviendo. Dios les bendiga. Cristo Jesús te ama. Amén.